Quiero descubrir y comprender aquí Lo que aún no entiendo, puedo investigar y adquirir así Conocimiento, y ahora somos dos para explorar El universo nunca imagine tu amistad Extraño invento tú, y yo humano y robot ¡Humano y robot! Jack Sí, Limón Jack Jackcito ¿Qué pasa, qué pasa, Limón? Jack ¡Ay, ya perdí! ¿Qué pasó, qué pasó, Limón? ¿Verdad que tú eres mi mejor amigo en todo el mundo? Claro que sí, Limón, sí Y harías lo que sea para verme feliz A ver, Limón, yo te conozco muy bien, algo estás tramando, ¿no? No, 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 no yo nada Sí, claro, no, no Solo quería que mi mejor amigo en todo el mundo Que es una excelente persona y tiene un gran corazón Me compre una simple mascota, como un perro San Bernardo, sí Sí, pero no te ahogues, Jack, no te ahogues Ay, Limón, un San Bernardo No, no, no es posible Mira, vivimos en un departamento muy pequeño Ese perro se volvería loco por aquí Ajá Sí, sí, no, no, un San Bernardo necesita espacio, Limón Ajá Además, imagínate, si viene el perrito, tendríamos que salir nosotros Porfa, Jack Yo prometo que le voy a cuidar Tú no vas a tener que preocuparte por nada Ay, no creo que sea momento para tener una mascota, Limón Atención, definiendo la palabra mascota Es un ser animal que las personas incorporan a su vida Por curiosidad, por afecto o por necesidad Se le dice también animal doméstico Ah, sí, animal doméstico, eso quiero, sí, sí Una mascota puede ser un gran amigo y compañero Pero también exige mucha responsabilidad de su dueño Oh, pero yo soy el más responsable de todos los robots Quiero tener una mascota, sí Atención, el robot Limón tiene las características que un ser humano busca en una mascota Tú podrías ser la mascota de Jack ¿Qué? Pues no, porque yo soy su mejor amigo Corrección, el refrán popular dice El perro es el mejor amigo del hombre No dice nada del robot No, 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 estás equivocada, aparato parlante Error, mi nombre es Teodora Que significa Tecnológica Ordenadora Digital De Operación Rápida y Automática Pues yo soy Limón Y no soy una mascota Soy un robot inteligente Y muy responsable Que quiere tener una mascota para cuidar Ay, Limón, tranquilo, tranquilo Tú eres mi mejor amigo Pero ahora creo que con los peces tenemos suficientes mascotas Sí Mira, Rodríguez, nos han puesto comida ¿Tenemos comida? Sí, de veras Ok, juguemos, al que come más rápido gana Ay, qué buen juego, el que come más rápido gana Sí Oye, parece que ya compró un San Bernardo Un San Bernardo ¿Dónde, dónde, dónde? No veo ¿Dónde está San Bernardo? Creo que viste mal Además, si viniera un San Bernardo Tendrían que sacar nuestra pecera No entra No ¿Viste mal, Rodríguez? Creo que estás comiendo algas podridas de nuevo No hay comida ¿Te acabaste toda la comida? Sí Eso es trampa Perdiste Chuck piensa que no es buena idea llevarte a nuestra casa, pequeño pulgoso ¿Cómo no puedes sentir ternura al verte? Eres tan peludo, juguetón Eres tan acariciable, sí Me babeaste No, 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 cuidado No te la haces encima, mío, no Tal vez sí necesito otro tipo de mascota ¿Qué estás pensando, Limón? No, no, nada Es que quiero un animalito Para acariciarlo Pero no tenemos espacio para un San Bernardo, Limón Ya me di cuenta Pero podemos probar con otro tipo de perro ¿Sí? Buscando tipos de perros Sí, gracias Hay perros de razas grandes Como el San Bernardo El pastor alemán O el labrador Que necesitan un jardín grande Y mucho espacio para jugar Sí Pero en departamentos pequeños como este Se volverían locos y destrozarían todo Entonces Quiero un perro de raza pequeña Sí Como el Boston O el Pequinés O el Chihuahua Ellos son pequeños Y tal vez no necesitan un espacio tan grande Atención Sin importar si se vive en un departamento pequeño O en una casa enorme Los perros deben ejercitarse Y necesitan compañía Es cierto que una raza como el San Bernardo Ocupa mucho espacio Pero requiere tanta actividad Y aire libre Como muchas razas de perros pequeños ¿Ves, Limón? Todos los perritos necesitan más cuidados De los que podemos darles ahora Y un gato Los gatos son excelentes mascotas Para un departamento Además son muy aseados Solo le ponemos una cajita de arena Y va al baño Desde pequeño ¿Qué dices, Jack? No lo sé A mí me gustan los peces No se vale Ellos no se dejan agariciar Atención Estamos recibiendo una videollamada Así que bien Es Matías El primo de Jack Hola, chicos Hola Hola, Matías Primo Qué milagro ¿Cómo estás? Bien Bien Les muestro mi mascota Se llama Felpudo Ay, qué chévere tu mascota, Matías Qué lindo hámster Yo tenía uno cuando era niño Buscando información sobre los hámsters Encontrado Son excelentes mascotas Y no requieren demasiado cuidado Hay varias especies Como el hámster dorado El hámster chino El hámster ruso enano Entre otras Qué lindas mascotas Se ven tiernos Y dan ganas de acariciarlos Ajá A Felpudo le gusta que la acaricien mucho Mira Sí, seguro ¿Quieren que les cuente un dato interesante de los hámsters? Sí Ajá Bueno Ellos son muy territoriales Y es preferible No tener a varios juntos en una misma jaula Porque seguro llegan a pelearse Y hasta pueden matarse entre ellos Ah, no sabía Gracias por avisarme Me gustaría tener una de esas mascotas distintas Poco habituales Buscando mascotas poco habituales Encontrado No todas las mascotas tienen que ser perros o gatos Hay gente que tiene como mascotas acuyes También conocidos como coballos o conejillos de indias Pero a mi papá y a mi mamá les gusta comer cuyes Ajá Pues sí, Matías Eso es algo tradicional Es parte de la cultura de nuestro país Exacto, Jack Los cuyes son parte importante de la dieta de un buen grupo de la población ecuatoriana Sin embargo, también hay gente que los tiene como mascotas Porque son tiernos, bastante independientes y no requieren demasiados cuidados Bueno, con que nadie se coma mi felpudo Estoy bien Tranquilo, Matías No, no creo que alguien quiera comerse un hámster Y los animales de granja también son mascotas Porque en las zonas rurales Algunos niños juegan con burros, ovejas Con vacas, gallinas, llamas y otros animales Sí, bueno, puede ser Limón Pero aunque algunos niños jueguen con animales de campo Rara vez les ponen nombres Sí, porque no les consideran tan cercanos como a una mascota En cambio, si tienen un perro al que le quieren mucho, ahí sí A mí me gustaría tener como mascota un chancho, una vaca Limón En la granja, estos animales se usan para la producción De ahí viene la carne, los huevos, la leche Alerta, alerta Hay otros animales que no deben ser domesticados por el hombre O sea, que no son mascotas Son animales silvestres que sobreviven por sus propios medios Cazando, pescando o comiendo vegetales Ajá, cierto Teodora Estos animales no necesitan de las personas Y tampoco deberían ser capturados ¿Y cuáles son los animales silvestres? Los que viven libres en la naturaleza, en la selva, o en los desiertos, en los bosques ¿Como los monos? Sí, Matías Los monos, los loros, los guacamayos, los tucanes, no son mascotas Y me supongo que las tortugas tampoco Sí, supones bien, las tortugas tampoco Ah, ya entendí Entonces los domésticos, como Felpudo, pueden vivir con los humanos Mientras que los silvestres tienen que vivir libres Ajá, exacto Matías Hay personas que quieren tener animales silvestres como mascotas Pero eso no es correcto Atención, Teodora la computadora ha encontrado un dato curioso El loro africano macho, que vive en las selvas tropicales Es el animal que mejor reproduce el habla humana Por eso, son criados como mascotas Oh, qué pena Ellos son animales silvestres, no son mascotas No deben estar encerrados en una jaula, sino volando libres Exacto Limón En Ecuador, el tráfico ilegal de fauna silvestre es penado por la ley O sea que cualquiera que saque de su hábitat natural alguno de estos animales Para venderlo como mascota, se va a preso Mmm, traficantes malvados Ellos son los que deben estar enjaulados Teodora la computadora tiene datos estadísticos sobre el caso de muchas aves Incluidas varias especies de loros Escuchen De cada diez que son capturados, solo uno o dos sobreviven Hasta llegar al lugar donde serán vendidos Es decir que para que alguien tenga un loro de mascota Posiblemente murieron ocho o nueve más ¡Qué terrible! Yo leí que los guacamayos viven con la misma pareja toda la vida ¡Qué injusto! Si capturan al uno, el otro se va a quedar solito para siempre O en el caso de algunos monos, los traficantes matan a la madre para poder atrapar a la cría No, eso es el culmo Y solo los capturan porque son bonitos y graciosos Mmm, pero imagínate si alguien los captura por ser bonitos y graciosos Y nos obliga a vivir en una jaula para siempre ¡Qué feo! Ajá, pero la culpa no es solo del traficante Si existen traficantes es porque también hay compradores Mmm, tienes razón Si nadie los compraría, entonces no sería un buen negocio Y el traficante dejaría de vender animales silvestres ¡Nadie debería comprar animales silvestres! Bien dicho, Matías Bueno, chicos, me voy a alimentar a mi hámster Que él sí es una mascota Y él es un animal doméstico ¡Chao, Matías! ¡Chao! Oye, López, juguemos ¿Y a qué, Rodrípez? ¿Qué locura se te ocurrió ahora? Juguemos a que yo era tu mascota, sí Una especie de pez perro ¿De pez perro? Sí, así debes lanzarme un palito Y yo lo traigo de vuelta Sí, ¿qué dices? Mmm, no, no, Rodrípez, no es posible Aquí no, hay palitos Además, estamos en el agua La pecera tiene agua Si lanzó un palito no se va lejos Ay, pero usemos Aunque sea un palito imaginario, sí Anda, pura Palito imaginario Sí, sí, sí A ver, está bien, con palito imaginario Sí Ahí va, anda a recoger Palito imaginario Pero parece divertido ¡Qué bueno, Rodrípez! A ver, otra vez, ahora más lejos ¡Ahí va! Tráele, tráele Está más divertido de lo que pensé ¿Rodrípez? ¿Rodrípez? Creo que lo mandé muy lejos Pero era un palito de mentira ¡Rodrípez! Ya que no vas a comprarme una mascota Voy a cuidar de esta planta Sí, claro Y tú puedes defenderla de cualquiera Que la quiera hacer daño Sí, como los pulgones y los áfidos Ah, pulgones y áfidos Buscando información Encontrada Son insectos muy pequeños Que se consideran plagas Para los cultivos agrícolas y forestales Así como para la jardinería Sí O sea que tú, Limón Serías como una mariquita ¿Sabías que ellas se comen a los pulgones y a los áfidos? ¡Oh, qué lindas las mariquitas! Nunca he visto una en persona Atención Las mariquitas son insectos coleópteros pequeños Con colores vivos y manchas negras Sobre un fondo rojo Naranja o amarillo Esos colores asustan a sus depredadores Son totalmente inofensivas para el humano ¡Oh, ya entiendo! Por eso es que muchos agricultores Ocupan las mariquitas en los sembríos Correcto, Limón Lo hacen para eliminar a los ácidos Pulgones, cocos Pulgas, ácaros y cochinillas Que son terribles plagas para la agricultura Pero podríamos tener unas mariquitas En las plantas de aquí dentro del departamento Sí, sí, sí Porque son inofensivas para nosotros Sí, así las mariquitas serían mis mascotas ¡Qué bien! Ay, Limón, no, no Es que no podrías acariciarlas tampoco Muy pequeñas Sí, además Ningún insecto puede ser una mascota Pero puedo ir a buscar unas Sí En los jardines del barrio Gracias, Jack Sí Seguro van a estar muy felices De vivir en tu planta Ay, sí Sería excelente Sí, ya regreso Sí Chao, chicos Gracias, Jack Chao Qué bien Voy a tener unas mariquitas En mi propia planta Gracias, López Qué lindo fue jugar contigo Pero ¿sabes qué es lo más divertido De jugar a la mascota? ¿Qué rodripes? Que al ser una mascota Pude hacer pipí en cualquier parte Guacala 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 Exige un cambio de agua Y fue por ahí, mira Hola, chicos Estamos buscando mariquitas Por eso tengo aquí mi lupa Pero en vez de encontrar mariquitas Miren lo que encontré Miren Es un San Bernardo Sí Se llama Chiquilín Pero es bien grandulón Ay, no es justo Yo quería acariciar un San Bernardo Ay, Limón, tranquilo Es de una compañera de la universidad Sí Y la próxima semana me ofrecí a pasearlo Y no sé Estaba pensando Invitarte a que vengas conmigo Así lo puedes acariciar Un momento, Limón Ay, sí Voy a conocer un San Bernardo Voy a conocer un San Bernardo Sí Sí, sí, sí Y acariciarlo ¡Suscríbete al canal!